¿Qué hacéis? ¿Resultados del foro? Eso también. Nos han entregado a los voceros de gobierno y guerrilla en la mesa insumos que nosotros estimamos serán fundamentales, trascendentales. Vimos como posiciones disímiles, posiciones contradictorias se vieron con respeto y se encontraron en un escenario común, lo cual nos parece una señal muy importante para el proceso de paz. Solamente estaría dentro de las posibilidades la firma de un cese de fuegos, pero bilateral, si el gobierno colombiano estima que es procedente de esta medida. Nosotros decimos que sí.